Fenómeno de la Archinking del mundo del atletismo, gran promesa deportiva, felicitaciones, ¿cómo viste el premio hoy? Muchísimas gracias, bueno lo vi como algo nuevo para mí, un nuevo logro, me siento muy orgulloso, tanto de mí como de mi familia que me amola y bueno, me doy cuenta que el sacrificio que da en el deporte vale, y sigo con más. Un gran logro ganar al negro Leonardo Junior da Silva en la nominación, ¿no? Sí, la verdad que sí, porque es una gran persona, tiene muy buenos logros, y ganarle fue un gran honor. Ahora, ¿qué se viene para el 2016 en cuanto a tu especialidad? Para el 2016 ya tenemos una nueva categoría, la cual no tengo posibilidades de entrar a sudamericanos, mundiales, así que me voy a proponer algún objetivo y a darle. ¿A quién le dedicas el premio? Al premio se lo dedico a todos mis amigos, a mi familia y a todos los que me acuerdan del deporte. Vale, gracias.